Somos un centro estratégico de recursos de capacitación. Somos una empresa que tenemos ya 20 años en el mercado mexicano creando soluciones de capacitación a distancia. Nos apasiona acompañar a los clientes en estructurar estrategias de capacitación que responda a sus necesidades, desde optimizar la capacitación presencial o generar cursos en formato virtual para que puedan estudiar en el monte, que así lo desean sus colaboradores. Mira, es una historia que te puedo decir. Los cursos de e-learning se dividen en dos grandes etapas. Cuando la tecnología dominante era la tecnología Flash, y probablemente ya hablamos de la prehistoria del e-learning, pero ahí yo conocía a iSpring como un software que permitía convertir a archivos de Flash su presentación de PowerPoint. Te estoy hablando de hace como 15 años. Pero cuando la tecnología evolucionó al formato HTML5, iSpring fue uno de esos pocos softwares en el mercado que crearon una solución integral para poder crear cursos por usuarios no programadores con gran capacidad intuitiva y generar cursos al 100% con una sola herramienta. Ahí es donde nosotros adoptamos esta tecnología para hacer nuestros propios desarrollos y para recomendarlo con nuestros clientes. Cuando muchos de nuestros clientes nos empezaron a pedir que ellos querían también tener el software para hacer de manera autónoma sus cursos, pues ahí es donde nosotros vimos la pertinencia de ser partners resellers para poder acercar esta solución a los clientes y acompañarlos en estos procesos. ¿Cuál es el beneficio de los clientes de los clientes? Hay beneficios especialmente en que hemos explorado nuevas oportunidades de negocio porque muchas organizaciones lo que necesitan son cursos, hacer sus cursos, pero en ocasiones no tienen el personal o la capacidad técnica de hacerlos. Entonces, para nosotros se ha abierto la posibilidad de acompañar a las empresas para hacer parcialmente esos cursos de las organizaciones, pero ofreciéndoles una cualidad muy especial en donde ellos puedan controlar el mantenimiento de los cursos. La principal influencia ha sido que todos los cursos que hacemos los hacemos exclusivamente con el software de iSprint Suite y eso ha marcado un sello muy particular de los cursos que hacemos y explorar toda la potencialidad creativa que se puede hacer con el software sin necesidad de utilizar algunos otros programas complejos en la producción de cursos e-learning y que nos ha permitido también certificar a nuestros colaboradores en el uso de estas herramientas para que tengan un mejor posicionamiento. ¿Cuál es el beneficio de los clientes de iSprint? Bueno, yo siempre recomiendo iSprint a las organizaciones porque usuarios no programadores, usuarios que saben los temas a partir de utilizar powerpoint y tener un manejo básico o medio de powerpoint pueden tener una herramienta extraordinaria para hacer sus recursos de capacitación con grandes efectos adecuados al mercado sin invertir muchas horas de producción y entonces esa es la gran ventaja que la curva de aprendizaje para dominar iSprint Suite es mucho menor a cualquier otro software en el mercado. ¿Cuál es el beneficio de iSprint? iSprint es una solución que te permite hacer más rápido y con gran potencial creativo las cosas que con otros programas te llevaría más tiempo. ¿Cuál es el beneficio de iSprint? Es una empresa de averages para que con iSprint sea y Nay ю sea de gratitud fomento de Power Point y es un programa que todo el mundo suele tener en sus equipos. Entonces, la familiaridad que ya se tiene con los recursos de PowerPoint Ayuda mucho a poder ubicar que con iSprint puede uno explotar mucho más la capacidad creativa Sin tener que aprender tecnologías o lenguajes de programación complejos Y con iSprint se puede hacer de una manera mucho más ágil Yo pienso que uno de los primeros clientes beneficiados de iSprint son aquellas empresas pequeñas, medianas Que no tienen equipos complejos de programación de cursos En donde usuarios expertos en los temas puedan crear con gran agilidad las capacitaciones Pero no solo eso, las grandes empresas que tienen equipos complejos de producción También se pueden ver beneficiadas porque permite agilizar y reducir los tiempos de producción Que con otras tecnologías lleva más tiempo y son más laboriosos Y iSprint ofrece esta capacidad de trabajar en grupos, de trabajar sobre un mismo recurso de PowerPoint En donde cada uno de los diversos actores involucrados en la producción Incorpora sus elementos y mantienen un trabajo centralizado Yo veo en iSprint una empresa con gran empuje, con gran entusiasmo Preocupada por desarrollar cada vez más funcionalidades Muy atenta a las necesidades de sus clientes Y es un honor para mí también poder apoyar En el crecimiento de las funcionalidades de iSprint Aportando ideas de lo que sucede cotidianamente a la hora de hacer los cursos Y que el equipo de soporte de iSprint siempre nos atiende Y va implementando esas mejoras que uno puede también llegar a recomendar